Con una operación de 1.360 millones de dólares, finalizó la histórica oferta pública de adquisición sobre las acciones de Enel Generación Perú Sociedad Anónima, constituyéndose en la más importante operación en la historia del mercado de capitales peruano. Esta transacción constituye una clara señal de confianza que tienen los inversionistas extranjeros en el Perú, en nuestra economía y en nuestros mercados de capitales. Nayara Energy, empresa constituida en el Perú y parte de Actis, gestor global de fondos de inversión con sede en Londres, adquirió estas acciones a través de esta oferta pública de adquisición. La OPA sobre las acciones de Enel Generación Perú constituye una clara señal de confianza que tienen los inversionistas extranjeros en nuestra economía y en su mercado de capitales. Se abren nuevas e importantes oportunidades para que nuevos inversionistas internacionales e incluso los peruanos que tienen sus capitales en el extranjero, del tamaño de empresas, del tamaño de Actis, ejecuten nuevas inversiones en el sector de energías renovables y desarrollo sostenible en el Perú. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.